Supervisores y reguladores en todas partes del mundo han necesitado implementar acciones de emergencia primero y otras estructurales después para intentar estabilizar las operaciones financieras y garantizar la salud de las instituciones grandes y las pequeñas. La situación no está superada del todo y aún existen retos por delante. Estaremos muy atentos. La supervisión y la regulación han de ser definidas y aplicadas de manera cuidadosa y escrupulosa. Es mucho lo que está en juego. Dadas las fortalezas existencias en el sistema, tenemos la oportunidad de mejorar las condiciones estructurales, funcionales y operativas de nuestro sistema. Esto es acordar una arquitectura, repito, alineada a los objetivos de crecimiento y bienestar. Ejerceremos el mandato de la Comisión de manera eficiente, eficaz, responsable e inteligente en conjunto con los participantes de todo el sistema financiero en México. El objetivo primordial del gobierno es promover efectivamente una mayor equidad social con un mayor crecimiento económico, con una innovación reglamentaria, abrevando en experiencias internacionales que apoyen la expansión de la actividad productiva y con acciones de prevención adecuadas y oportunas. Todo ello, además, con una base tecnológica moderna y eficiente con la que la Comisión contribuye a la consecución de este gran objetivo nacional. Estableceremos metas de trabajo y de resultados tangibles, concretas, con compromisos firmes y con el concurso de todos aquellos que se vinculan en nuestras funciones. Reitero el propósito de una actuación conjunta entre la Comisión y las instituciones, todas, que conforman el sistema financiero. Agradezco a los más de 15 gremios, grupos gremiales del sector, incluyendo sin duda a la ABM, con quien nos hemos reunido y nos han expresado su confianza y compromiso para trabajar juntos en este reto que nos ocupa. Nuestra misión es establecer una regulación y supervisión que signifique confianza mutua, certidumbre, rumbo y, sobre todo, un mejor destino. Gracias.